Nada más comentarle, Presidenta, sobre lo que usted nos solicitó, sobre lo de los zancudos que la ciudadanía ha estado solicitándole que se apoye. Se trabajó, se platicó con la jurisdicción sanitaria y se va a estar trabajando en una refumigación en todas las áreas de la ciudad. Usted acaba de enviar unos fumigadores portátiles, los cuales va a ayudar a que el personal de jurisdicción sanitaria pueda llegar a otras áreas junto con su personal. Entonces, también informarle que ahorita, afortunadamente, no tenemos ningún caso de dengue. De los 20 casos sospechosos, todos están reportados como negativos.